Cómo trabajar con la herramienta posicionador de forma y como generalmente conocido como Puppet Warp, a partir de un trazo propio. Bien, lo primero será importar el bitmap, la imagen con la que estés trabajando, a partir de archivo, colocar, ya sea que copies o arrastres o mediante place, selecciones la imagen con la que vayas a trabajar. Posteriormente, que la reduzca un poco, le voy a pedir que me expanda mi trazo para poder trabajar libremente con él. Esto es, selecciono mi imagen de la barra superior, voy a seleccionar el botón calco de imagen, Image Trace, y esto me va a ofrecer el retrasado de mis vectores. Para poderlo manipular de una mejor manera y que tome en consideración mi herramienta posicionador de forma, los elementos donde yo los necesito, voy a darle clic a este botón que es el panel para mi calco de imagen o Image Trace. Pidiéndole la opción de blanco y negro. En su umbral, le voy a pedir que me destaque más mis trazos. Finalizo, finalizo dando clic nuevamente en la parte superior, en el botón expandir. Comento que si no encuentras esta barra, esta barra parece de ir al menú ventana, espacio de trabajo, Essentials Classic. Terminas el proceso dándole clic a expandir y con la herramienta de selección directa, desseleccionas el trazo para que elimines lo que no necesites. Una vez que tienes el trazo limpio, la herramienta posicionador de forma tiene un aspecto muy, muy singular. Y es decir, parece una chinche de las que colocamos en los corchos que tenemos en nuestras oficinas, en nuestras habitaciones. Y se encuentra justo en la segunda barra de herramientas, detrás de la herramienta de forma libre. Si no lo encuentras, oprime rápidamente la E y te debe de llevar a esa herramienta. Una vez que estás ahí en Puppet Warp, si lo tienes en inglés, posicionador de forma en español, forma libre, te dejó ya unos puntos con los cuales puedes empezar a mover el elemento como necesites. Si el punto que la chinche marcó no es de tu agrado, no es de tu elección, se pueden eliminar dando clic sobre de él. Si estás en la plataforma PC, dale clic a Supreme. Si estás en la Mac, dale clic a Delete y habrá quitado ese punto. La herramienta naturalmente funciona, si te das cuenta, tiene el ícono del signo más cuando yo me posiciono sobre la malla. Le puedo dar clic y nuevamente ese elemento apareció para que yo pueda manipular. Muy sencillo. Finalmente, para que conserve la posición que elegiste, únicamente regresa a la herramienta de selección estándar y ahí tienes la nueva posición de tu trazo. Esta era su posición inicial. Y las alas así terminaron. Hasta luego. Nos vemos en el canal.